Pero Gallos quiere hacerla complicada en casa. Saludos a los 18 municipios de El Bellísimo. El que viene a préstamo de Danubio. El servicio, segundo poste, el cuate. La tuba Ángel Sepúlveda. Y él lo sabe. Qué visión de cancha de Gallos. Agárrese que viene Zurita. Le está caminando Kevin Ramírez. Zurita, segundo poste, Silveira. ¡GOOOOOOOL! ¡De los Gallos! Silveira, Silveira, Silveira. Defensiva. Ahí viene Sebastián Córdoba. Va el disparo. ¡Qué bien regila Alcalá! Atajador del guardameta de Querétaro. Y yo le digo. Mete servicio. Puede ser para Viñas. Le entrega Córdoba. ¡Tiro de Córdoba! ¡GOL! 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 ¡De la América! ¡Cómo de que no! La jugada. El hombre que va a tocar línea de fondo. Mete servicio. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué forma de prenderla! ¡Golazo del equipo de Gallos! Silveira la prende como viene y adentro la pelota. Tres por uno. Díganme algo. Que todavía un partido muy especial en la segunda parte. Todavía sigo sin entender por qué ese blackout, ese desperdicio de 15 minutos de Querétaro cuando puede jugar así. Todo lo hace.